La hora 14 en todo el país y la temperatura en La Plata, 19 grados, 3 décimas, cielo despejado. Los casos de coronavirus pueden superar los mil por días en la ciudad de Buenos Aires, lo advertió el jefe de gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta, en el caso de que continúa la tendencia que se comenzó a observar en las últimas dos semanas en la capital. Llegamos a los 400 por día, creemos que pueden superar los mil por día. Con esta tendencia, analizó el referente del PRO en una videoconferencia con militantes de Juntos por el Cambio. Pidieron la remoción del senador José Alperovich, acusado por su sobrina de abuso sexual con exceso carnal. La presentación la hizo la Asociación de Abogadas Feministas de la Argentina, ante la titular de la Cámara Alta, la vicepresidenta Cristina Kirchner. En el programa Todo Este Ruido, la presidenta de la entidad, Melisa García, justificó el reclamo. Pero el pedido de remoción está planteado, obviamente, plasmado en nuestra Constitución Nacional y nos basamos ahí, ¿no? En este planteo específico, el que sea un legislador que, por una conducta indebida o inmoral, que haga imposible o inviable y cultivar con su cargo, debía poder ser removido. Pero entendemos que el comportamiento de Alperovich, teniendo acusaciones tan graves en las jurisdicciones por abuso sexual agravado, conllevan a un comportamiento honesto, una vida inmoral, como lo plantea la misma Constitución, la palabra moralidad, que hace, lo hace posible, de ser removido del cambio. Arba prorroga por dos meses el plan de pago con beneficios para pymes bonaerenses. Extendió hasta el 31 de julio próximo la vigencia del plan de regularización de deudas destinado a micro, pequeñas y medianas empresas que vencía el 31 de mayo. Así lo informó su titular en la cuenta Twitter, Cristian Girard. Los niños que viven en hogares pobres aumentarán un 15% en el mundo por la pandemia. En esta condición vivirían 672 millones de niños, a menos que se tomen medidas urgentes, según un nuevo análisis publicado por UNICEF y la organización internacional Save the Children. El relevamiento reportó que unos 86 millones de niños y niñas se sumarían a los que ya viven en hogares pobres y que cerca de las dos terceras partes de ellos viven en África Subariana y Asia Meridional. El aumento más considerable, de hasta el 44%, podría registrarse en los países de Europa y Asia Central, mientras que en América Latina y el Caribe podría producirse un avance del 22%. Cielo despejado en La Plata, temperatura 19 grados tres décimas, humedad 69%. Informa Provincia, donde está la noticia.